Muy bien, vamos a hablar de la ley de atracción, la ley de atracción está con todo en esta época y esto es maravilloso porque a todo mundo se le están acelerando ahora sí sus cultivos, los alimentos de pensamientos que han cultivado previamente, a todo mundo se le están viendo así, una persona que habla y piensa que todo mundo le cae gordo, esa persona a todo mundo le cae gordo, no hay que esperar, la ley de atracción ya pum, una persona que habla de los corruptos, los corruptos, los corruptos, al rato el corrupto es él, su familia, los que están ahí, los de arriba, los de abajo, todos, porque su mente, ¿qué es lo que cultivó? El pensamiento de corrupción. Si una persona por el contrario, como estos que nadie los conocía en su casa y ahora son multiconocidos en todo el mundo y casi en un día para otro se vuelven millonarios y demás, ¿qué pasa? La ley de atracción, como sus pensamientos eran de me va a ir muy bien, voy a triunfar, voy a romperla, va a salir todo fabuloso, yo soy el mejor, esto el otro, pues ¿qué pasó? Se les cumplió, no importa quién seas, no importa que te dediques y actúa sobre todo muy ágil en la juventud, porque no se tienen tantas programaciones, cuando uno ya ha crecido va teniendo programaciones que hay que primero, así, ¿verdad? Pienso como en el juego de los cocodrilitos que salían así, tú tenías así como un chipote y salía el cocodrilito y te la pasabas así, te sale un pensamiento negativo un cocodrilito y te agarrabas pues, así uno tiene que estar conforme va creciendo, porque de que vienen situaciones en la vida adulta, las apariencias que existen, uno tiene que irlas ahí machacando. Entonces, la ley de atracción es justamente la ley que manifiesta por principio de vibración, por principio de mentalismo, por principio de causa y efecto, por principio de generación, por principio de ritmo, por principio de correspondencia y por principio de polaridad, todo lo que pensamos y sentimos y hacemos, ahí se juntan los siete principios universales. Esto es lo que dicen las escrituras al respecto, honrarás a tu padre y a tu madre, el padre es la mente, el masculino siempre es mental, por eso los hombres son más mentales, la madre son los sentimientos, las emociones, honrarás a tu padre y a tu madre, quiere decir justamente que tu pensamiento y tu sentimiento tienen que ser consistentes con aquello que tú estás pensando, el padre y la madre dan origen al hijo y el hijo es la manifestación. En este caso, el pensamiento y sentimiento, el masculino-femenino, la padre, el padre y la madre, es lo que nos toca, todo está compuesto por dos factores, es el principio de polaridad, todo es dual, todo es doble, masculino-femenino, frío-calor, blanco-negro, arriba o abajo, todo es dual en esta vida. Cuando uno lo comprende, uno no se pelea con la dualidad, si soy hombre me peleo con las mujeres y no comprendo esto, si soy mujer me peleo con los hombres y no comprendo esto, es decir, todo es dual. No apegarse a un lado ni apegarse al otro, hace que puedas estar en el camino del medio, siempre generando el bien, en este caso, el pensamiento que prospera es el que lleva una carga de sentimiento, como decíamos, ¿verdad? puede venir un pensamiento pero si no lo resientes, estás libre de todo eso, pero si ya lo empiezas a… y se te ha enseñado a sentirlo, a vivirlo una y otra y otra vez, ya te marca la vida. Entonces, todo lo que nosotros pensamos y sentimos se va profundizando y va entrando y va entrando por las capas de la mente, va entrando al llamado inconsciente y el inconsciente actúa en automático. Un ejemplo, en el caso de un vendedor, hay un vendedor que dice, no sé por qué siempre al final de las ventas ya no se cerró el trato, así parece que actúa en automático, ¿por qué? porque es inconsciente, cuando algo actúa en automático es que está grabado en las capas profundas de la mente, uno tendría entonces que programar en las capas profundas de la mente y eso ocurre por este proceso, un pensamiento se vuelve un sentimiento, hay que cargar ese pensamiento de sentimiento, hay que usar la palabra y hay que actuar correspondientemente con eso. ¿Mande? Si quieren les pasamos el micrófono para escucharles, para… Ser congruentes. Sí, pero… y sobre todo para salir del inconsciente, o sea, si ya, por ejemplo, a una persona, como en ocasiones pasa, paga la tarjeta de crédito pero se vuelve endeudador, endeudador, endeudar, y dice, no sé cómo fue, automático, fue inconsciente, o sea que ya solito se fue a eso, ¿qué habría que cambiar? El pensamiento, la carga del sentimiento, las palabras al respecto, en este caso los decretos y las acciones, la actitud. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el pensamiento y el sentimiento siempre deben de ir de la mano, no es lo mismo decir, yo soy positivo. ¿No ven cómo estoy de positivo? Porque hay gente que dice, yo soy metafísica, yo soy positivo. No, pues no, nadie te va a creer, pues, no existe, porque una cosa es pensar algo y otra cosa es en verdad sentir, y por eso viene la técnica ancestral, ¿verdad? ¿Sonrisa? Beso, sonrisa. Entonces, digan yo soy positivo con la sonrisa y el beso, yo soy positivo, yo soy positivo. Y ahí te vas positivando un poquito, ¿verdad? Te vas poniendo cada vez más feliz, más contento, y ya puedes decir, yo soy positivo, sonrindo, ¿cómo es? Yo soy positivo. Y luego, yo soy positivo, y ya. O sea, o sea, va agarrando sentimiento. Yo soy feliz. Como una lombriz. Y ya, el sentimiento se va cargando. Ahora, yo soy próspero. Yo soy próspero. Yo pago. Yo invito. Yo invito. Les invito unos tacos. Sí. Saliendo de aquí. Gracias, padre. Todos nos invitamos tacos, a ver cómo le hacemos. Pero esa es la actitud, ¿me entienden? Tú lo pensaste, el sentimiento vino, y es una actitud desprendida. Yo puedo, así, está bien. No hubo temor, no hubo duda, y eso va marcando. Entonces, la palabra ya la dijimos, y la acción sería, si en verdad con pagar los taquitos de la cena. Y ya con eso estarías confirmando tu tratamiento. Este último paso de la acción es lo que se llama la prueba de fe. Unos tacos es lo que te va a costar marcar tu inconsciente con tu actitud de prosperidad. Y así con cada cosa que tú vayas viendo en tu vida, que se tiene que manifestar, ocupar, se ocupa manifestar acá. La mente humana tiene un contenido de conocimiento y un contenido de sentimiento. La mente humana es conocimiento. Exactamente, porque la mente, estamos hablando de la mente profunda, del ser humano. El único pensamiento que logra manifestaciones es aquel que sientes, ya que sólo se manifiesta aquello que pensamos y sentimos con fuerza. Entre más intensidad, si ustedes hacen ese decreto hoy y mañana lo siguen, y mañana lo siguen, ustedes generan un ritmo en el decreto y eso genera un momentum. Quiere decir que al rato van a estar aventando tacos ahí por la calle para todos. Van a estar allí ya, pues con eso puesto, listo y bien. Y eso ocurre y va a ocurrir en automático. Tus cuentas, si son económicas, va a venir en automático. Tu salud va a venir en automático. Tus relaciones y que todos se lleven bien, tu sitio con tu familia, va a venir en automático. Si no es en automático, hay que hacer el cuadrante de causación a este tratamiento. Entonces, primero, por eso hay que colocarnos aquí la verdad. La verdad de una condición es el éxito, la prosperidad, el triunfo, que nos vaya bien y para eso se hace el tratamiento, la oración afirmativa y la oración científica. ¿Saben la diferencia entre esos? ¿Tratamiento? Tuberito abierto, ahí tienes el micrófono. Para que nos platiques uno de esos, a ver. La oración afirmativa es decir frases o palabras positivas, ¿sí? Por ejemplo, yo soy bello, yo soy delgado, te ves hermoso, me va a ir bien, etcétera. Y la oración científica son decretos que contienen palabras que sí o sí se te cumple algo que tú quieres en específico. Y esas palabras son en armonía porque pides para todo el mundo, en armonía para todo el mundo, bajo la gracia divina, de manera perfecta, en ley, de acuerdo a la voluntad de Dios y en nombre de la presencia de Dios, yo soy. Y ahí tú decretas lo que tú quieres, desde algo físico hasta una virtud en específico y puede ser lo que ustedes quieran y las que ustedes consideren. ¿Sale? Te faltó decir te regalo lo que se te antoje. Ok. Estos, digamoslo así, ya son métodos específicos de cómo hacer decretos, oración, afirmaciones. La clave de todo esto se las dibujé aquí, es la elevación mental. la elevación mental, la elevación del pensamiento y eso se consigue por medio de algo que se conoce como la llave de oro. La llave de oro es allí donde hay una dificultad, por ejemplo, desamor, llevar la cualidad, la verdad de la conciencia superior que sana, en este caso, el amor. Entonces, puedes elevar tu conciencia de eso diciendo Dios es amor, Dios es perdón, Dios es liberación, Dios es amor, Dios es amor. Pero cada vez que tú decretes vas elevando tu mente, Dios, 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 así como si fueran subiendo los escalones de aquí. Piensen ustedes que van subiendo un escalón y cada vez que hacen el decreto, Dios, 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 se van elevando, se van elevando, Dios, 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 Dios es amor, Dios es perdón, Dios es solución, Dios es cariño, Dios es afecto, Dios es aprecio, Dios, 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 cada vez con más intensidad, Dios, 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 piensen que ya van a llegar, Dios, Dios, ya llegaron, Dios gracias padre, Cuando no llega, viene una paz, viene una calma Porque tú elevaste tu pensamiento Y cuando elevas tu pensamiento viene en automático Así como llegaron aquí suspirando un descanso Dios si existe Señor me has mirado a los ojos Entonces ese es el truco para que Toda oración y decreto les funcione Tienen que sustituir la cualidad que se ocupa Y elevar la conciencia Si ocupan salud, si hay una apariencia de enfermedad Y demás ustedes ocupan y diciendo El nombre de Dios dentro de ustedes es el yo soy Entonces yo soy salud, yo soy salud, yo soy salud Yo soy curación, yo soy perfección, yo soy salud, yo soy sanación yo soy sano, yo soy saludable, yo soy salud, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, Dios, 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 Dios y están por llegar, Dios, 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 Dios y cuando sientes el toque, es que si estás tocando tu conciencia superior y ahí está la curación y ahí está la sanación y ahí está esa provisión, ahí está lo que tú ocupes, pero te tienes que ocupar de hacer tu trabajo de elevación, ¿vamos? El tratamiento se manifestará, si se siente con fuerza de elevación, ningún obstáculo en el mundo podrá detenerlo, es donde se vuelve dinámico y es donde se dice que le estás dejando a Dios tu carga, tú elevaste tu pensamiento, es como si le llevaras esa situación en la vibración correcta y por tanto viene la respuesta a cambio. La ley de atracción, para que el hijo prospere deben de estar presentes el padre y la madre, ¿qué quiere decir eso? Pensamiento y sentimiento, para que el hijo triunfe y le vaya bien. El hijo es la manifestación, el cambio o la expresión, el padre es el conocimiento y la madre el sentimiento. Entonces, cuando nuestras oraciones fallan y no manifestamos nada, esto se debe a que no estamos honrando a nuestro padre y a nuestra madre. Y ahí lo tienen, o sea, cuando ustedes sienten la elevación, es justamente que ustedes se van, elevaron su mente a este punto al menos, subieron aquí y aquí es donde ya la supraconciencia tiene contacto con ustedes, entonces le están llevando solución a ese punto en específico de su vida. Podemos leer esto para que se nos grave, tengamos una causa y actuemos como si creyéramos en ella, corrige el pensamiento, llénalo con sentimiento, la manifestación vendrá con toda seguridad. Entonces, ya saben, actuemos como si creyéramos en ella. Les he contado muchos casos metafísicos, uno que me viene a la mente es esta chica que quería casarse, pero quería casarse en Estados Unidos, nada más le faltaba el novio. Pero un día hizo su decreto, dijo me voy a los Estados Unidos, intensa por supuesto, se compró el vestido de novia y lo llevaba en la cajuela. Llegó y en menos de un mes ya estaba emparejada por allá, cumplió con los cuatro pasos y aparte seguramente hizo algo interesante, ¿verdad? Entonces, cumplió, ¿verdad? Fue congruente, Berito, honró a su padre y a su madre con ese punto. Actúa como si creyeras, actúa como si creyeras que eres próspero, actúa como si creyeras que estás ya sano, actúa como si creyeras que eres inteligente y que todo lo comprendes, actúa como si creyeras que estás seguro y protegido y este es el gran asunto de esta actividad. ¿Algo más? ¿Una pregunta?